Música Como ya no me aguanto, me voy a desquitar con el maestro Paco Cruz Agárrenme, entrele, entrele maestro Paco Cruz Agárrenme, por favor, maestro Paco Cruz Agárrenme, que ya me enchilé, maestro Paco Cruz Mientras pasa eso, mientras te bajas un poquito Mira, Jaime, buenas noches Ya yo sé qué voy a hacer el domingo Estoy preparando mi manta Para marchar maleantes unidos jamás serán vencidos Jaime es cosa seria Y luego la otra, mira Tomando en cuenta lo que ha pasado las últimas horas Y con Gracia Luna, ya sé que Felipe Calderón va a decir Yo ni lo conocí, yo ni lo nombré Así que vamos a ser responsable a Margarita Y como ya nadie lo quiere, pues va a ser el no nato El fantasma, el paria, el invisible El traicionado, el engendro, el traidor Ya no sé, mano Yo, fíjate Te acuerdas que estaba Te comentaba No sé qué voy a hacer cuando acabe el juicio Sí, ya vendimos todo ¿Qué más vamos a vender? Efectivamente Pero mira, este Los fanistas solitos nos dan material No tienen vergüenza, Jaime Sí, se ponen de pichito Eso, justamente, Jaime Uno quiere ser serio Bueno, tú sabes, Jaime Uno quiere ser serio Pero no se dejan No se dejan Estos hombres son este Pues mira, Jaime Habíamos dicho Es como una tragicomedia Como una tragicomedia Que ya se los comió Y están en su papel En realidad están representando un papel Me gustaría verlos Alguna vez Como son Sí, como en realidad son Pero aquí están representando una comedia Un teatro bufo Es decir, han hecho de la política Que yo no digo que antes era mejor No Pero han hecho un ridículo completo, Jaime Sí, es este ¿Cómo te salvas de esa sentencia? ¿Cómo dices? ¿Sabes a mí lo que me calienta? Que quieren insultar la inteligencia de los mexicanos, Paco Exactamente Eso, Jaime Mira, yo digo que son como Yo recuerdo mucho cuando Felipe Calderón aparecía en unos eventos, actos Este, que parece lo mismo, pero no es igual Este, aparecía algunas veces y le ponían un banquito Porque se sentía enano Y bueno, en realidad sí era No, de veras, le ponían el banquito Y el Estado Mayor Presidencial Procuraba ocultarlo Sí Y entonces yo Yo en esa época preparaba Este, las concesiones del poder El tráfico de influencias que ha marcado El gobierno de Felipe Calderón y Margarita Zavala Gómez del Campo Y decía, pero este tipo no es enano Es enano mental Sí Y así está todo el pan, Jaime Mira, lo digo con mucho respeto Porque eso están enseñando en estos días Hoy ha sido como el ridículo completo Primero este tipo Que sale mal con eso Pues que es un pequeño ensayo mal logrado El que publica en Reforma, ¿cierto? Sí Fuera de tiempo ¿Qué pensaba este personaje? Erigirse verdaderamente En el líder moral de la oposición Ya tenemos a Cuauhtémoc Cárdenas Sí Sí, con todos los asegúnes que tiene Este, yo Yo dudo que Cuauhtémoc Cárdenas Haya recibido dinero del narco Sí A mí no me queda bien Cuauhtémoc Cárdenas Porque conozco cosas de él Me tocó cubrir En parte las elecciones de 1988 Y siempre lo he visto como A pesar de todo lo que diga Siempre he pensado que se acobardó Porque yo estaba en esas elecciones Estaba en la Cámara de Diputados Estaba en Gobernación Y yo decía ¿Qué le hace falta a este tipo? Bueno, yo sé que le hace falta Pues lo de su papá Pero alguna vez Tú sabes Doña Amalia Solórzano De la viuda del general Lázaro Cárdenas Comentó Bueno, eso me lo comentaron de rebote Pero lo creo por la persona que me lo dijo Dijo En las familias Solo hay un héroe Y ya tenemos al general Y yo con esto decía Pues sí El general Lázaro Cárdenas del Río No tiene otro Es el Tata Hasta de mi familia Así que Cuauhtémoc Pues ahí se va a quedar Del montón Y sigue en el montón Pero aún con eso Aún con eso Yo dudo Que él haya recibido Un centavo del narco Entonces El líder moral de la oposición Bueno, pues va a seguir siendo Cárdenas Este Y Calderón No, hombre Está en una Es un papel vergonzoso Jaime De veras Da pena Que un personaje De esa naturaleza Se diga mexicano Y esté Fuera del país Y en los círculos Que se reúnen Que es La extrema derecha De España Y algunos otros círculos Conservadores de Europa O ultraconservadores Más que conservadores Este Pues lo vean Como un expresidente mexicano De veras Me da pena Jaime Eso Yo digo Si yo estuviera En un lugar A donde él Estuviera Yo diría Que soy guatemalteco Ya en definitiva Con todo respeto Porque además Yo tengo amigos guatemaltecos Que me caen bastante bien Salvadoreños Nicaragüenses Que la verdad Los adoro Porque son mis amigos Va Gente inteligente De valor Pero si estás en un salón A donde esté Felipe Calderón Hinojosa O Anaya Imagínate Puro impresentable No, pues mejor Me escondo Y digo Yo Recuerden que estoy de Guatemala Oye Pues mira Hablaba también De la Es que de verdad Yo no sé Quienes sean Ahora los estrategas Del PAN Pero francamente Son una punta De ceporros De Lerdos Retrasados mentales Fíjate Te voy a poner El video nocturno Querida Adri El número uno De Jorge Romero El ya sabes El que está vinculado Con el cartel inmobiliario Jorge Romero Herrera Escucha lo que dice En lo más mínimo En lo más mínimo Porque En lo más mínimo Porque este personaje No fue miembro del Partido Acción Nacional Nunca lo fue Fue parte de un gobierno Que tuvo muchas cosas más Que el expresidente Calderón Ha declarado Que él No tenía conocimiento De esto Y tanto que ni siquiera Salió al caso En el juicio Su nombre Así es que para nada Nosotros consideramos No, no, no Para nosotros Para nosotros Esto no es lavarnos las manos Para nosotros Esto es preclaro En decir Que la persona sentenciada No era miembro Nunca lo fue Del Partido Acción Nacional Jaime Qué vergüenza Te digo Salió el nombre Salió el nombre De Felipe Calderón Ándale Exacto Pero mira No solo salió el nombre De Felipe Calderón Jaime Este Dice Fue Fue parte de un gobierno Acabo de subir A mi A mi Twitter Hace bueno Hace rato Una foto Pegadito Pegadito A aquel de Aquella víbora Ponzoñosa Tepocata Sanguijuela O sea que era Lenguaje de Vicente Fox ¿Te acuerdas? Así llamaba Los priistas Así llamaba Y te acuerdas Que bueno Son unas sanguijuelas Tepocatas Víboras venenosas Les decía Y se comprometía A sacarlos De los pinos Este Y Y Y Y ¿A quién impone? Y le crea No solo impone Le crea La agencia federal De investigaciones Para crear El FBI A la mexicana Pues a Genaro García Luna Que había sido Ciertamente Era priista Trabajaba para Francisco La Bastida Ochoa Entonces mira Y Y Y Y luego Pues están las fotos Con Calderón Pegaditos Con Margarita Zavala Ándale 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 Jaime Pues fíjate Imagínate O sea tú y yo Ya somos periodistas Viejos Querido amigo Y entonces Francamente Yo Reconozco Que antes Los políticos De antaño Santo cielo Pues yo no sé Si eran más inteligentes Si tenían Más empaque intelectual Estaban mejor formados Pero estas Son una panda De payasos Que yo no sé Quién Insisto Quienes son sus operadores Sus estrategas Porque Antes los políticos Si eran Cínicos Eran Zorrunos Pero por lo menos Tenían ingenio Tenían chispa Sentió el humor Para darle vuelta A las cosas Pero esta gente Es de una inteligencia Tan chata Que No se dan cuenta Que todo esto Resulta contraproducente Paco Mira Este Si se dan cuenta Jaime Pero nos quieren ver la cara Verdaderamente Yo estoy convencido De eso Estoy convencido Que nos quieren ver la cara Es decir Este Mira Vicente Tomemoslo primero Con Vicente Fox Si Que hace Vicente Fox Una vez que llega A la presidencia De la república Apoyar Apoyar A Personas Que no iban a llegar A la Candidatura presidencial Y luego Y luego Apoya al PRI Le abre las puertas Al PRI Y en especial Se vuelve fan De Enrique Peña Nieto Y que Hace luego Calderón Se vuelve fan De Enrique Peña Nieto Si Entonces Nos quieren ver la cara Jaime Verdaderamente Son PRIistas Y malos Son PRIistas Ahora son PRI No Estos son Panistas Que se Vistieron Con la Camiseta Del PRI Pero además Son torpes Ignorantes Y burros No digo otra palabra Porque Este Pero Es que Es que Esos son Jaime Verdad Mira Yo de veras Estaba metido En Este Yo ya te Platicé Bueno Llevo meses Cantando Este Sobre mi Nuevo libro Pero me hicieron Hoy una llamada Para preguntarme Eso Porque Hubo una reunión De libreros Y tú sabes Que en las reuniones De libreros Les anuncian Las novedades Para Para el siguiente año O para los siguientes meses Y me abran Y les digo No Pero la verdad Es que no sé La editorial Lo dio Pues porque Bueno Sabe que estoy trabajando Pero pues No me avisa ¿No? Pero En ese momento Este Estaba Estaba viendo Cosas del pan Y digo ¿Qué tipos? Nos quieren ver la cara Así que me sacó Del libro Y Estaba viendo Este El primero El comunicado De Felipe ¿Sí? Tú recuerdas Él le había dado Una entrevista Fíjate A Carlos Lorete Mola Sí Y que ya es mucho decir Pero se la dio Y está en las redes Y la pregunta es directa ¿Y usted se disculparía? Si lo encuentran culpable Y entre otras cosas No dice que se disculparía Dice Bueno Pues vamos a ver Primero el beneficio De la dura Este La presunción De inocencia Pero sí dice Y casi textual Este Pero si lo encuentran culpable Pues voy a asumir Mi parte de la responsabilidad Y además La tendría que asumir Porque fue el jefe del estado Absolutamente Él lo eligió Como quiera que sea Como quiera que sea Él lo eligió Lo tuvo seis años Le perdonó asesinatos Le perdonó pillerías Entonces yo digo Por favor Jaime Nos quieren ver la cara Nos quieren ver la cara Es increíble Ahora déjame proponerse Ahora déjame proponerte El siguiente El siguiente razonamiento A ver Dime tú Si voy bien O me regreso O estoy achocheando Porque mi gran pregunta Es ¿Por qué el pan En lugar de marcar distancias En serio No con Gerardo García Luna Porque Gerardo García Luna Ya es un apestado ¿Por qué no marcar distancias Con Felipe Calderón? Y Salir Y lanzar realmente Un mea culpa Sin serio Sincero Honesto Señores Esto fue producto De una época De un sexenio Este Siempre hay manzanas Podridas Entre las buenas Patatín Patatá El sexenio De Felipe Calderón Nos falló Felipe Calderón Yo creo que sería Una Estrategia Más honesta Más inteligente En lugar de Seguir encubriendo Y ofreciéndole Cobertura A Felipe Calderón Y a Margarita Este Zavala Por consiguiente Yo no sé Si realmente No se han dado cuenta Que Felipe Calderón Se ha convertido Y Margar Margarín Se han convertido En un peso muerto En un lastre ¿O crees que me equivoco Querido Paco? No, pero te voy a decir algo Jaime Que voy a sumar A lo que A lo que dices El problema Con ellos Es que no se pueden Deslindar de todo Porque Porque son Cómplices ¿Sí? No es hablar Al azar Mira Realmente Si analizamos Bueno Son dos presidentes Del PAN Dos presidentes Del PAN Sobre todo Los periodistas Los dos Involucrados En exos Con la corrupción Y con el narco Pero no solo Ellos Mira Tienes a su A su Ex-candidato O su Su fallido Candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés Huyendo Fugado Allá en Estados Unidos Escondiéndose De que no le vayan A echar guante Literalmente Hablando Tienes A Guillermo Padrés Elías De Sonora Que también Estuvo involucrado En corrupción A Cristian Damián Von Roedek Que ahora está En el cártel Inmobiliario ¿Sí? A Eugenio Este Perdón A Tomás Yárrington ¿Sí? Igual Luis Cárdenas Palomino Igual De las administraciones Panistas Involucrado En el narcotráfico Luis Armando Reynoso Femat Ex-gobernador De Aguascalientes Entonces le puede Pablo Salazar Mendiguchía Ex-gobernador De Chiapas ¿Sí? Por el PAN PRD Involucrado En corrupción Es decir Hace tan poquito Después del salinato Y llegan a arreglos Con ellos En Te acuerdas En las concertas Sesiones Validan el fraude De Carlos Salinas De Gortarín En aquellas elecciones Que ganó Cuauhtémoc Cárdenas Ahí sí debo decirlo Las ganó Legalmente Y decentemente Pero finalmente Val Este Validan el PAN Con Héctor H. Álvarez Con el jefe Diego Con Diego Fernández de Ceballos Que el jefe No tiene No tiene Pero ni mal Sino que también Es un Sinvergüenza Del PAN Pero ellos Validan el fraude Llegan a un arreglo Con Salinas Y le dan nacimiento Aquella De las concertas Sesiones ¿Te acuerdas? Intercambio Del fraude Por gubernaturas Por diputaciones Y que finalmente Hacen llegar A Vicente Fox A la presidencia A la presidencia ¿Por qué? Porque Carlos Salinas De Gortari Hace una serie De reformas Constitucionales Que le abren El camino A hijos De padres De extranjeros Y esa era Con dedicatoria Para Vicente Fox Es decir Le pagan bien Lo del La validación Del fraude ¿Por qué? Pues porque si no Lo hubiera hecho Salinas Estos tenían En algún lugar Deben tener guardado Algo de ese fraude Y Carlos Salinas De Gortari Tampoco es Que vaya a comer fuego Tampoco Terminó tan Desprestigiado ¿Te acuerdas Que era el hombre Más apestado De este país? Sí Sí Entonces Yo supongo Que por ahí Les tienen guardado Y pero entonces Bueno el contexto Es tan poquito Tiempo tienen En el poder Sí Tan poquito Y tantos corruptos Que han salido Del pan A donde llegan A gobernar Llegan a robar A involucrarse En tranzas En sobornos Es decir Son priistas En toda la naturaleza En toda la extensión De la palabra Jaime De veras Me da pena Pero Pero es eso Jaime Oye Paco Que ingenuo Me vi Con esa pregunta De que si acaso Pueden saltar Lastre Solamente Sacrificando A Calderón Y a Margarinflas Cuando como tú Dices Y dices Bien es que Todas las manzanas Están podridas Es cierto Paco Que bueno Que bueno Que te tengo A ti Para consultarte Y que bueno Que los amigos De Sin Censura Ya han de estar Pensando Pinche Jaime ¿Cómo? 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 ¿Qué cree? ¿No? Oye Le voy a pedir A este A esta Adria Para seguir Con el mismo tema El video Número 6 De la mañanera Querida Adri Si acaso Calderón Y eso Este Con un Planteamiento Ofensivo Para las víctimas Completamente ¿No? Una falta de respeto Para las víctimas Es decir Este Lo hice Ordené Que se usara Toda la fuerza Del Estado Y lo volvería A hacer Al estilo Díaz Ordaz Yo soy responsable Bueno Y los muertos Y los desaparecidos Por una decisión Así Completamente Irresponsable Porque No había Ni siquiera Un diagnóstico Un programa Un plan Nada Era El uso De la fuerza Fuego Y miren Y miren Lo que ocasionaron ¿Tambás? La Inmoralidad De decir No me va a temblar La mano Y vamos a usar La fuerza Y por el otro lado Dedicar Toda la Secretaría De Seguridad Pública A proteger A un grupo De delincuentes A cambio De Sobornos Y No dar Una explicación De cómo Es que sostuvo Tanto tiempo Y lo convirtió En su mano Derecha Claro Debería de explicar Pero no eso Que Yo soy valiente Y Este Enfrenté A los delincuentes Y los voy a seguir Enfrentando Y no hablar De cómo Nombró A García Luna Y los sostuvo Seis años Y si sabía O no sabía De lo que Hacía García Luna Y los vínculos De gobierno A gobierno Entre Estados Unidos Y México Para Llevar a cabo Operativos Como el Rápido Y furioso Y La vinculación De las agencias Estadounidenses En el país Sobre todo Prácticamente La entrega De la Secretaría De Marina A las agencias De Estados Unidos Que era una secretaría Que se ocupaba De los puertos De la protección De las costas Y de repente Se convierte Una secretaría Con equipos De élites Entrenados En Estados Unidos Para enfrentar A las bandas Del narcotráfico Con equipos De los más sofisticados Entregados Por el gobierno De Estados Unidos Que entraban Y salían Hacían lo que querían En el país Violando La soberanía De México ¿Por qué No explica Todo eso? Hay muchísimas Cosas O sea El El papel De los embajadores De Estados Unidos En México Cuando asesinan En Morelos A un Beltrán Leiva Arturo Beltrán Leiva Y que este Hacen todo Un espectáculo Un montaje Llevan Llevan periodistas Vulneran El cuerpo De Que fue Asesinado Le toman fotos Con billetes De dólares En todo el cuerpo Declara El embajador De Estados Unidos De ese entonces De que si se podía Confiar en la Marina No en el Ejército Ya la semana Allá en Paraíso Tabasco Asesinan Toda una familia De uno de los marinos Que participan En ese operativo Y al poco tiempo Se va El embajador ¿A quién le pide Calderón Que se vaya El embajador? ¿Quién le concede El que cambien De embajador? Por eso El asunto De García Luna Va a ayudar Más A que se Conozca Toda la verdad Para que nunca Jamás Se repitan Estos hechos Lamentables Estaba yo Evocando Esos momentos Del presidente Porque este es Una Esta es una historia Paco Con tantos Picos Con tantas Aristas Cómo se pudrió Cómo el narco Penetró Al gobierno De México Pero En esta ocasión En medio De baños De sangre De corruptelas En el seno Del ejército De la policía Judicial Federal Y Pero Eso Eso queda bien Para una serie De Netflix ¿No? O como diría el presidente Una serie de Netflix ¿No? Pero ¿Sabes a mí Lo que me inquieta más Y quizá Lo que resulta Más preocupante Y hablo En términos Más generales En términos De democracia A mí lo que me preocupa Es que en este país No exista una oposición A la altura De las circunstancias Tenemos una oposición Que Son una Panda De ¿Sabes? De calumniadores Este Delincuentes Delincuentes De todos De todo tipo Y color ¿No? Del sector inmobiliario Vínculos con el narco Este Gente que se mete En el pan En calidad De plurinominales Para Andar Medrando Desde el poder Desde la cámara De diputados Y senadores No tenemos Una oposición En México Que permita Robustecer El sistema Representativo En México Y Y Dígate Que esto Lo que ha ocurrido Con Genaro García Luna Y lo que decía El presidente Es que Esto demuestra Hasta qué punto Estaban podridas Las cosas Y tenemos todavía Falta aún Por ver Ya vemos Como El tema Del narco Penetró A los medios De comunicación Por cierto Adri Hay una foto De Genaro García Luna Que está con Raimundo Rivapalacio Porque Raimundo Rivapalacio Fíjense ustedes ahí Era quien le presentaba Sus Libros ¿No? Y este Qué triste ¿No? Qué lamentable Y ahora Uno Se explica Al menos Por ejemplo Hoy Un artículo De Raimundo Poniendo nuevamente En tela de juicio El veredicto Y además Señalando Que el veredicto De Contra Genaro García Luna Has representado Un triunfo A la estrategia A la narrativa De López Obrador Como si López Obrador Hubiera sido El responsable De que este hombre Se Aliara Con delincuentes Y Lo encontraran Culpable Esta semana O sea Francamente Es delirante ¿No? Entonces Pero yo Vuelvo Al tema Que nos ocupa La democracia En México En manos De unos partidos Políticos Que dan asco ¿Tú crees Que En qué medida Nosotros La sociedad mexicana El pueblo de México Realmente ¿Qué podemos hacer? Es decir ¿Vamos entonces Todos a apostar Por Morena Porque el PAN Y el PRI Son un asco? Este Francamente A mí no me gusta La idea De tener Un solo partido En México Me gusta Que haya Mayor representatividad Pero visto Lo visto Papo Yo no sé Perdón Estoy Hablando Quizá En voz alta Este No sé Si me expliqué Lo que te quise decir ¿Tú qué piensas? No, no Si te explicas Muy bien Jaime Mira No, no, no Es una Una cosa muy seria Tenemos una oposición De juguete Que se ha dedicado Verdaderamente A robar A eso llegó Al poder No hay de otra Este Vicente Fox Y Felipe Calderón Les abrieron Las puertas Pero ellos Ya las conocían Ellos ya conocían Las riquezas Fabulosas Que tenía este país Yo Hemos platicado Y lo que he dicho Carlos Jan González Cuando empieza Su carrera política En el Estado De México Era un profesor Humilde Rural Aunque estudió En la normal Del Estado Normal para maestros Que no preparaba Maestros rurales Pero él se convierte En un maestro rural Que eventualmente Llega a Tlacomulco Vendía dulces En las escuelas Fíjate Acompañado por su esposa Además de dar clases Vendía dulces En las escuelas Pero Eventualmente Isidro Faber Alfaro Este Y un tipo Que se llamaba Este Maximino Montiel Olmos Lo insertan En la política Y cuando termina Su carrera política A través de Pillería Soborno Ratería Tiene una riqueza De tres mil millones De dólares Contable Contable Vaga Tres mil millones De dólares Cuando llegó Por ejemplo Al gobierno De la Ciudad de México Del Distrito Federal En ese entonces Yo recuerdo Un caso Por ejemplo Ordenó Cambiar Todos los camiones La flotilla De camiones De la basura Sí Pero a una empresa Que era de él Y además Camiones defectuosos Con sobreprecio Con todo Es decir Todo Cuando fue gobernador Del Estado de México Se daba los contratos Daba los contratos De obra Solo a sus empresas Entonces Este Y luego Te acuerdas Había otro gobernador En Tamaulipas Que se llamaba Emilio Martínez Manatú Sí Este Que fue secretario De la presidencia Con José López Por ti Con Discúlpame Con Gustavo Díaz Ordaz Y era precandidato Presidencial Y luego Con José López Portillo Fue Este Fue secretario De salud Y quería ser Precandidato presidencial Pero López Portillo Le dijo No te me vas De gobernador De Tamaulipas Porque ya está apartado El El puesto Para mi cuate Luis Echeverría Álvarez Este Y en ese proceso Recuerdas El gobierno De López Portillo Empieza con una crisis Violenta Salvaje Roba toda su familia Y fíjate Te voy a contar Ahora Me recuerdas Una historia Por si se me va El hilo Que luego De pronto Pasa Este Se roba El doctor Emilio Martínez Manatur Se lo documentan Además Mil millones De dólares Mil millones Jaime Y su 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 nieto Que es el niño verde Su nieto El niño verde Jamás en su vida Ha trabajado Y ha sido Legislador Por Por mucho tiempo Este A través de La franquicia Del partido verde Y entonces Pero mira Si vamos a cualquier Estado Y a cualquier Parte del gobierno Federal Los políticos Se hacían Extraordinariamente Ricos Y hablo de los Presidentes civiles Jaime Porque si vamos A los militares Al caudillismo Es lo mismo Pero Los presidentes civiles Cuando Cuando Miguel Alemán Valdés llega a la presidencia De la república Mira Pues llega Normal Era hijo del revolucionario Te acuerdas que le habían puesto El cachorro de la revolución Este Lombardo Tolerano Fue el que le Le impuso Ese Ese mote Cuando termina Su gobierno Había ministros De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Todo el mundo El precandidato Presidencial Del PRI Este Conocían De las pillerías Sabían que había robado Que había estado En el narco Este Todo lo sabían Ruiz Cortines Que ya era candidato Lo denunció Cuando llegó A la presidencia Ruiz Cortines Promulgó Una ley Para castigar A todos los funcionarios Corruptos No creas que vienen De ahora Las leyes Pero nunca Castigó a nadie A pesar de que Eran fabulosas Las riquezas Todo lo que se habían robado Y de que estaba En cerdo El presidente En el narcotráfico Con Con el coronel Carlos I. Serrano Este Y Y además Era el jefe Del senado Pero bueno Así vamos Y loco Por ejemplo Llegas de Cheverría Y acumula Una fortuna Fantástica Se hace ¿Te acuerdas? Él crea Cancún En realidad Si no es idea de él Viene idea desde López Mateos Y luego la desarrolla bien Díaz Ordaz Pero él como secretario De gobernación Ya con Díaz Ordaz Conoce el proyecto Impulsa la creación De Cancún Y él se queda Y él se queda Con las mejores tierras Y López Portillo Y es la historia Que les quería contar Nosotros hoy Nos impresionamos Del huachicoleo ¿Verdad? Sí Nos impresionamos Pero mira El huachicoleo Nació justamente Con López Portillo Su hijo José Ramón López Portillo Este Su hijo Controlaba Los embarques De petróleo Que llegaban Al mercado negro De Rotterdam Guau Él controlaba Había En Rotterdam Tenían Lo tenían bien Identificado Salían barcos De Campeche O de otros puertos Cargados de crudo Que no contabilizaban En Pemex Increíble Los sacaban A escondidas Y lo llevaban A Rotterdam Para inundar El mercado negro De Rotterdam Sí Entonces ¿Qué tienes ahí? El huachicoleo Ya después Se le puso Nombre de huachicol Pero nace Con López Portillo Entonces Los panistas Cuando llegan al poder Bueno Y mira Después Nos adelantamos A la historia Llega Carlos Salinas De Gortari ¿Sí? Y ven todo Lo que roba Esta administración No lo digo yo Mira Lo dice Miguel de la Madrid Hurtado Antes de morir Le hacen Una entrevista Radiofónica Que está ahí En internet No la estoy inventando Quienquiera que busque La va a encontrar ahí Este Y le preguntan Que si se arrepentía De haber Nombrado Carlos Salinas De Gortari Como su sucesor Y dice Pues mira Raúl Salinas Estaba involucrado En el narcotráfico Ya está involucrando A toda la familia Salinas En el narcotráfico Y le preguntan Sobre Carlos Y dice Pues se robó Toda la partida secreta Toda Después sus hijos Lo hacen desmentir Y lo hacen pasar Como demente Fíjate que familias Como locos Lo hacen pasar Lo hacen pasar Como locos Y despega la carrera Apoyado por Salinas De Enrique de la Madrid Que ahora quiere ser Presidente de la república Y quiere que adoptemos A un pobre Como si fuera Un cachorro Entonces nace Los panistas Cuando llegan al poder Conocen todas Esas fabulosas riquezas Que ha dejado el país Por el robo Del presupuesto Por el robo De la deuda externa Por los ingresos Petroleros Por el tráfico De petróleo Por lo que quieras Por lo que quieras Este país Estaba a su servicio Llegan los panistas Se volvieron locos Con eso Se volvieron locos Hoy Hoy se preguntan ¿Cómo puede el presidente Andrés Manuel López Obrador Hacer tantas cosas Como las que hace? ¿Recuerdas que decían? Yo me acuerdo mucho De alguna conferencia De Denise Merkel Que decía No, se le va a quebrar El país No le va a alcanzar Para el tren Para el otro tren Las pensiones A los adultos mayores Todos decían eso Paco Todos decían eso ¿De dónde va a sacar Dinero el presidente? Pues Todo lo que se robaban Todo lo que se robaban El PRI Y el PAN Recuerda Y los Yo te he platicado Tengo un libro Que se llama Los depredadores Que preparo Solo con datos De Hacienda Jaime Hacienda Banco de México Comisión Nacional Bancaria Este Solo con datos oficiales Para que No dijeran No, pues este cuate ¿Quién sabe a quién consultó? Me dediqué con un amigo Que es doctor en economía Me revisó cada material Cada material que tenía Y encontramos que Lo primero que Ciertamente Los perdones fiscales Nacen con López Y los continúa Miguel de la Madrid Pero cuando Llega Fox Al poder Ya Él aumenta Todo eso Que Perdones Y este Lo que quieras Pero a través De cuestiones fiscales 350 mil millones De pesos Anuales Pero con Con Calderón Brinca 600 mil millones De pesos Que es lo que se robaban Los empresarios No era robo Porque era legal Pero era inmoral Y eso hacen Entonces Ese dinero Se lo llevaban Se lo llevaban Nunca hemos tenido Empresarios En realidad Hemos tenido Depredadores De recursos públicos Porque no solo Se robaban Los dineros De los impuestos Ya digo No es robo Pero Inmoralmente Hacían que el gobierno Le regresara todo Pero además Recibían concesiones Contratos Todo Es decir Eran dueños Del país Así que Los panistas Llegan En 2000 con Fox Se vuelven locos Con todo ese dinero Jaime Pero locos Enloquecen Y no han salido De esa locura Sí Cuando el presidente López Obrador Dice Mira No ofrece Una disculpa Calderón Jaime Cuántas Miles Hablamos De decenas De miles De víctimas Colaterales Como les llamaban Ellos De las que Nunca supimos Los números Porque cuando Llega Peña Al poder Hay una reunión Secreta Que no fue tan secreta Porque luego Se cuelan Esos secretos Y en la que Acuerdan Ocultar Todos los datos De la guerra Contra el narcotráfico Los números reales No los 120 y tantos mil Que conocemos Los 40 mil desaparecidos Entonces Llegan a eso Llegan Y enloquecen Los panistas Sí Por eso Genaro García Luna No es una casualidad Jaime No es una casualidad Ya habíamos tenido Otros monstruos Pero no habían llegado A la corte federal De Estados Unidos Se habían quedado Como informantes Sí Entonces Enloquecen Enloquecen Y claro Los gringos No dicen nada Porque tiene razón El presidente Mira Él habla Del asesinato En realidad La ejecución De Beltrán Leiva La ejecución De Beltrán Leiva Y lo que sigue Es una salvajada Exhibir el cadáver Violentarlo Y nos lo muestran Pero tiene una intención Jaime Tiene una intención Es una escuela de terror Para meternos miedo Que intentó imponer Directamente Felipe Calderón Mira yo platiqué En 2016 2014 2016 preparaba un libro Que se llama La guerra que nos ocultan Que es sobre Sobre Ayotzinapa Y platiqué con un teniente Este Y Pero no platicamos Sobre el gobierno de Peña Porque no me iba a decir nada Pero platicamos Sobre Calderón El calderonismo Y él me decía Es que teníamos La instrucción De salir a matar Y tengo testimonios De que la gente De la DEA Participaban Como observadores En sesiones De tortura A presos En las cárceles Mexicanas Así que Esos son los gobiernos Que Que conocí Que conoció el PAN Así pues llegaron A robar A enloquecerse Con los miles De millones De dólares Que daba este país Mira Solo Felipe Calderón Y esto es oficial Te digo No son datos míos Son datos De Hacienda Banco de México Todas esas Dependencias Que ellos controlaron Recibió casi Cuatrocientos mil Millones de dólares Por ingresos Petroleros Además de los De la deuda externa ¿Sí? Este ¿Y a dónde están? Pues se lo Se lo repartieron Entre los gobernadores Del PRI Y los gobernadores Del PAN Y nunca vimos nada La deuda Bueno, sí Hemos visto Retiro lo dicho Jaime Tenemos una banda Una banda De una Este De un complejo Petrolero En Hidalgo Que costó Más de mil millones De dólares Tenemos Trescientos Como ciento y tal ¿Cuántos decía él? Como No sé cuántos Este Decenas de hospitales Por día se construían Pero eran fantasmas Se robaban todo el dinero Jaime Nunca hicieron nada Hay que ver La herencia del calderonato Y la herencia del foxismo Yo creo que Esa es una asignatura Pendiente En términos Con numeralia Y todo Oye, querido Paco De verdad es que es un placer Escucharte A mí lo que me sorprende Es la memoria Que tienes Es impresionante Los datos que manejas Y yo soy de tu misma edad Yo tengo 67 años Hijo Y a veces El disco duro Tengo que No encuentro la información Oye, pero Antes de que te nos vayas Te quería mostrar Las últimas encuestas Que publica Hoy Reforma Sobre cómo van las cosas En el Estado de México Mira, ahí tenemos Adelfina Gómez Con el 55% Alejandra del Moral 41% Y Juan Cepeda De Movimiento Ciudadano Con 4% La pregunta es Si yo Si hubiera elecciones Hoy Para gobernar El Estado de México ¿Por quién votaría? ¿Se te hacen Lógicas? ¿Te sorprende algo De estas encuestas Que todavía son Muy tempranas De cara a la recta final? ¿O tú crees que sí? No, no Mira, Jaime Yo creo que Están siendo Un poco generosos Con este Con la candidata Del PRI Alejandra del Moral Vela Este Pero Pero la maestra Delfina está muy arriba Eso es cierto Es una mujer muy conocida Más respetada Hay un Por lo menos El 40% De los mexiquenses No votaría Otra vez por el PAN Y nunca más Este La mayoría De los mexiquenses Está Convencido De que debe haber Un cambio de gobierno Pero Yo te digo Lo que hemos platicado Otra vez Ojo La maestra Delfina Se enfrenta A una mafia Una mafia Que se llama El grupo Atlacomulco No Todavía no empieza La selección Está el proceso Electoral En marcha Las campañas Empiezan hasta abril En un mes y medio Más o menos Eso no va a ser Un día de campo En 2017 La maestra Delfina Ganó Hay evidencia Había Evidencia suficiente Para demostrar Que la maestra Delfina Gómez Álvarez Había ganado Pero estos tipos Son una mafia Una mafia Que nació Lo hemos platicado En marzo De 1942 Cuando asesinan Al entonces Gobernador Alfredo Zarateal Barran Si Es una mafia Que se ha preparado Cuando El PRI Perdió las elecciones En 2018 El PRI Del Estado De México Encabezado Por el gobernador Y por esta mujer Por esta mujer Que encabezó El fraude De 2017 Ella era La lideresa Del PRI Fíjate Ella coordinó El fraude Para imponer Al fraude Del mazo Del mazo Masa Así que Cuando pierde El PRI Las elecciones En 2000 Las presidenciales Ponen en marcha Un plan Para conservar La gubernatura Del Estado De México Ellos sabían Que eventualmente Iba a llegar Esta fecha Ya llegó En abril Empieza la campaña Entonces Está muy arriba La maestra Delfina Pero te digo Lo que yo les decía En 2017 Cuando me reunía Con gente morena No se pueden confiar Si Son una mafia Y esa mafia Les arrebató Las elecciones El resultado No las elecciones Si El resultado Se los arrebató Hoy Hoy te digo Lo mismo Yo sé Que la maestra Delfina Cuando yo camino Por mi pueblo Camino por otros pueblos Del Estado México Sé que está Muy arriba La maestra Delfina Tiene Una aceptación Que yo digo A veces es brutal Pero Está frente a una mafia Cuando estás frente A una mafia Jaime No te puedes confiar Un segundo Hasta que te digan Que ganaste Acuérdate que Uno no se muere Hasta que deja De respirar Y mientras el grupo Atlacomulco Exacto Respire un tantito Va a pelear Pero con las uñas Robando Comprando votos Comprando conciencias Lo que tú quieras Este Entonces Hay que tener cuidado Si está arriba La maestra Delfina Pero Todavía falta mucho Ya se ha documentado Que en los eventos De Alejandra del Moral Vela Hay rellenos ¿Te acuerdas Una foto truqueada Del fin de semana Pasado Que daba risa Porque parecía Que lo habían hecho Niños de primaria Este Así va a ser el PRI Y así va a ser el PAN Entonces Hay que tener Mucho cuidado Este Sí Pero yo digo Que Morena No se debe confiar El PRI Perdió ya Este No solo Las elecciones De 2017 Perdió las de 1999 Pero Igual Ganó ¿Por qué? Porque Se comportan Como una mafia Dispuesta a todo Y no Están dispuestos A perder Los privilegios De los que gozan Porque son las mismas familias ¿Eh, Jaime? Las mismas Los apellidos Se repiten Este del Mazo Es el cuarto Tercero como gobernador Pero el bisabuelo Manuel del Mazo Villasante Fue alcalde de Atlacomulco Entonces Entonces los apellidos Se van repitiendo Desde Desde El 15 de marzo De 1942 Así que Tienen que tener cuidado Tienen que trabajar mucho Y tienen que salir a votar Los mexiquenses Oye Oye Paco Sí No se te hace Increíble A mí en lo personal Creo que es Increíble Que Una mujer humilde Una mujer Sobre todo Una maestra Se haya convertido En el tiempo Que estamos Viviendo Y En muchos sentidos Que es fascinante Que una Una maestra De pueblo Humilde Sencilla Se haya convertido En una amenaza Existencial Para un partido Que lo tuvo todo Que son Una estirpe De políticos Con hombres Apellidos Poderes No se te hace Increíble Esto No pero claro Pero mira Es resultado De los cambios Que tenemos Incluso en la información Si estuviéramos En la época Prediluviana Cuando no había Computadoras Bueno Todavía hace unos años Pocos Este No había la penetración Total de internet Este Estos tipos Controlaban todo A través de dinero Porque esos son buenos Para hacer Jaime Para repartir dinero Si Si compran conciencias Pero a granel Yo Yo recuerdo Mucho Mi familia Este Que vive en varios Municipios Del Estado de México Este Decía Pues Votamos por el PRI Porque ellos roban Pero nos dejan robar Y yo decía Que lógica Esa Pero es real Jaime Es real Entonces Habían inculcado Esa Esa doctrina De que todos Somos pillos Te acuerdas Bueno Peña era famoso Ya no No solo por el Faltan dos minutos Para llegar No menos cinco Era famoso Por eso No no Él decía Es que la cultura La corrupción Es una cultura O a veces decía Es que la traemos En la genética Pues eso Trataron de inculcarle Desde el 42 A la población Del Estado de México Y Luego llega una maestra Como la maestra Destina Gómez Álvarez Y les dice A la gente Que ya está cansada También de eso Porque Si Los dejaban robar Pero nunca vieron beneficio Los que verdaderamente robaban Eran ellos Hay que ver a Montiel Mira A cada gobernador A cada gobernador Yo te decía Carlos Jan González Fue nada más Una riqueza De cuando terminó Su carrera burocrática Tres mil millones de dólares A veces No lo ganamos Ni juntos Jaime Y Carlos Jan González Era un encantador De serpientes Era experto En cortejar A los periodistas Era impresionante Como doblejaba Voluntades De los periodistas Como Realmente A los periodistas Que seguían la fuente Yo me acuerdo Que una vez Llegó Carlos Jan González A Madrid Y hacía un frío Del carajo Y me acuerdo Que yo andaba Con un brigo Así, ¿no? Medio jodidón Medio jodidón En mi abrigo Y una bufanda Bueno Llega Carlos Jan González Ya sabes Cómo caminaba él Dice Don Jaime Pero vaya Qué abrigo Tan elegante Trae usted Pero lo decía Realmente Y digo Este cabrón Dios mío Qué simpático Es este personaje ¿No? Pero es que Era un encantador De serpientes Carlos Jan Sí Jaime Mira Un día Cuando yo era reportero Jovencito Un día me mandaron A entrevistarlo Y yo era jovencito Inexperto Y además estaba Con puros monstruos Del Estado de México Porque estaba todavía Trabajando en Toluca Empecé como reportero A trabajar en Toluca En los periódicos Ni siquiera en los grandes De Toluca Mira Estaba empezando Tenía que empezar Por lo de abajo Entonces un día Bueno A mí me tocaba Cubrir la nota roja Me tocaba estar A las cuatro de la mañana O a veces a las tres En la Cruz Roja Pero un día Les faltó un reportero Así que me mandaron Y llegaba Han González Llegaba Han González Y me dijeron Pues tienes que entrevistarlo Y yo llegué Temblando Bueno todavía Cuando voy a entrevistar Alguien tiemblo Ya después Me acuerdo Que soy reportero Y digo Ah se me pasa Pero Llegué temblando En aquella vez Pues mira Reportero jovencito Inexperto Carlos Han Era un monstruo Político Era un monstruo Era un monstruo Y entonces me acerco Fíjate Él identificaba A cada reportero Por su nombre Yo me acuerdo A los funcionarios Y a mí eso me impresionaba Bueno todavía me impresiona Este Que un político Te conozca por nombre Y apellido Que se acuerde De que tu hijo Tiene que Entonces Este Pues yo me acerco Tembloroso Y le hago una pregunta Y me dice Déjenme Les dice así Dicen déjenme platicar Con el güerito Ahorita les respondo Lo que quieran ¿Sí? Así era el tipo Sin conocerme Sin saber cómo era Me dio el miedo Seguramente Y me jaló Fíjate Para un poquito Alejado del helicóptero Porque las hélices No dejaban oír O escuchar nada Pero así les dijo Yo lo recuerdo muy bien Déjenme platicar Con el güerito Y este Así me decían Jaime no puedo hacer nada Así me decían Entonces Oye Qué anécdotas Paco Qué anécdotas Un día de estos Con unos tequilas Tenemos que Hablar de estas anécdotas Jaime Te voy a decir Lo que decía mi mamá ¿Sí? Decía El güerito Es como las rocolas viejas Con una pieza que toque Va a tocar toda la noche ¿Sí? Así es Así es Maestro Entonces Pero Eso fue Jaime Un placer Como siempre Y una delicia Y la gente De Sin Censura Lo disfruta He visto los comentarios Y les encanta De verdad Estas perlas De sabiduría Y experiencia Y conocimiento De Don Francisco Cruz Te agradezco Te agradezco Querido Paco Cruz Comparte tus redes sociales Por favor Jaime Antes de que las comparta Mira es una dedicatoria Me voy a ir a comer Unos bolillitos Virotes Les dicen en el norte En parte del norte Del occidente del país Con frijolitos negros Y queso Y quesito añejo Así que Arroba Paco Cruz Jiménez En twitter Francisco Cruz Jiménez En facebook Está Este Jaime Muchas gracias Como siempre Un placer Ahí nos estamos Platicando mañana Un abrazo Querido amigo Gracias Igual Amigos Amigas Regresamos En breve Pero mientras Seguimos hablando Sin pelos En la lengua Sin censura Usted puede Suscribirse A nuestros Tres principales Canales en youtube Sin censura Media En donde tenemos Más de un millón Seiscientos mil Suscriptores Sin censura TV En donde tenemos Más de un millón De suscriptores Y en sin censura Presenta En donde queremos Llegar muy pronto A los cien mil Suscriptores Si usted Ya está inscrito En sin censura Media Suscríbase En sin censura TV Si ya está Suscrito En sin censura TV Y sin censura Media Suscríbase A sin censura Presenta Recuerde Que es gratis No tiene que Sacar un solo Centavo De su bolsillo Para apoyarnos Dele click En la campanita Para que los señores Y señoras de youtube Envíen las notificaciones Cuando estemos Transmitiendo en vivo Y en directo O estemos subiendo Videos También nos puede Seguir En twitter En arroba Guión bajo Vicente Serrano Y hasta en instagram Ojo eh También estamos En instagram Son nuestras redes sociales Y con el apoyo De ustedes Seguimos creciendo Porque con ustedes Todo Sin ustedes Nada Subtitulado 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 Subtitulado